familia niner cómo están sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49 ya saben que como todos los lunes es un gustazo y un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes espero que anden bien de cruda no sé cómo les fue el fin de semana qué tal estuvo la fiesta no pero este pero pues la cruda de la derrota es a la que me refiero espero que estemos ya más tranquilos no sé si hicieron coraje yo no tanto no porque me guste que pierdan los niners o no es que no me moleste que pierdan pero hay que ver las formas y las maneras no desde mi punto de vista contrario a cómo se perdió contra denver y cómo se perdió contra chicago de una manera en la que el equipo no caminó no produjo nada ofensivamente hablando y siempre estuvo ahí la defensiva no acá fue todo lo contrario y creo que atlanta hizo un muy buen juego no ya luego ya lo platicábamos ayer en la plática post game o yo se los exponía creo que creo que atlanta supo atacar las debilidades de san francisco y así como san francisco atacó las debilidades de los rams no de carolina etcétera etcétera acá se atacaron las debilidades a francisco lo comentábamos en el canal 49 el jueves pasado yo lo comentaba se los decía había que leer atlanta entre líneas había que leer en qué tan malos o qué tan mala suerte habían tenido no una ofensiva top 3 por tierra de la nfl como es la de los salcones negros que supongo corta sigue ahí o subió había que tener mucho cuidado en ese sentido san francisco no había enfrentado una ofensiva así que corriera el balón como lo corre atlanta y pues fue nuestra nuestra criptonita no contra nuestra defensa que además hay que decirlo que estaba mermadona muchas bajas solamente hay cuatro titulares de todos los que iban a ser titulares o en el papel y pues bueno le pega afecta a la defensa nos corrieron como quisieron casi 170 yardas y este mariota tuvo un gran juego porque porque solamente tuvo un pase incompleto no tampoco fueron muchas yardas 120 y tantas dos anotaciones sin errores y esa es la diferencia entre entre los halcones negros y los 49 14 puntos que me parecen justos me parece que 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 atlanta gana justamente no esta vez si me parece que fue mejor equipo que nosotros pero insisto creo que san francisco no es el equipo que vimos ayer creo que tiene un techo mucho más alto y hubo circunstancias ahí que no salieron muy bien de las cuales ahorita pues vamos a platicar no este antes de continuar pues también saludo en ivox saludo en spotify a todos los que están escuchando este este podcast y obviamente aquí en youtube ya lo en youtube ya lo salude les recuerdo que se viene el sorteo magno de noviembre donde voy a regalar el boleto para el juego de los niners contra los cardenales en el estadio azteca a todos los miembros del canal todos los miembros del canal los que estén ahorita como miembros del canal este van a participar y tienen fecha límite para volverse miembros hasta el juego contra los cargadores el sorteo de una vez les aviso cuando va a ser ya tengo fecha sorteo atención todos los miembros del canal para el sorteo del boleto del casco réplica tamaño real y la bandera de fiel a méxico van a ser tres ganadores no primer lugar el boleto segundo lugar el casco tercer lugar la bandera será el próximo 14 de noviembre lunes 14 de noviembre a las 9 de la noche así que pónganse gustos todos los miembros si todavía no eres miembro todas estas a tiempo de volverte miembro y ya saben la dinámica no entre más meses lleven como miembros pues más posibilidades tendrán de ganar los que ya tienen 14 meses van a tener 14 oportunidades de ganar 14 boletitos que estarán ahí en la tómbola otros y 14 quien los tenga 8 quien tenga 8 meses quienes lleven un mes pues bueno tendrán un boleto pero pues pueden ser los afortunados ganadores va a ser cuestión de suerte va a ser en vivo este no va a ser un sorteo virtual como los que he estado haciendo no donde puse ahí el algoritmo de la página donde yo hago los sorteos que sap sorteos decide quién gana acá va a ser manita santa entre todos los boletos va a ser tardadillo el sorteo así que dense su chance ese día o ya después lo verán pero sin esto que reclamen rápido los premios quienes ganen porque tenemos solamente una semana para entregarlos no este y será ahí pues iré mostrando boleto por boleto todos los que van a entrar en la tómbola y ahí se revolverá todo y sacaré los boletos ganadores de estos sorteos de estos regalos que va a ser en que canal 49 no redes sociales canal 40 oficial facebook twitter instagram tiktok también canal 40 oficial y en twitch como canal 49 ahí siempre estamos platicando en contacto compartiendo estoy leyendo sus opiniones todo esto no platicamos ahí a veces me tardo en contestar a veces los mensajes directos que me mandan en instagram o en facebook porque ando en mil cosas pero me procuro dar el tiempo así como contestar sus comentarios aquí en los vídeos que siempre los leo y siempre me aportan mucho a veces no coincidimos pero aprendo también mucho yo de todos ustedes no pues bueno entremos de lleno en materia con él con él con él con el tema con la derrota que nos pone con el récord en 500 punto 500 estamos tres ganados tres perdidos seguimos siendo líderes divisionales porque pues porque le ganamos a searle le ganamos a los ángeles que son de nuestra división y aunque tenemos el mismo récord ese medio juego de ventaja que se le llama virtual es porque tenemos la ventaja de haberles ganado no seguimos como líderes de la división y se viene una parte bien complicada de la temporada porque siguen los jefes luego los carneros luego los cargadores vendrá la semana descanso vendrá el juego en méxico pero son juegos complicados no ayer los los carneros ganan le ganan a carolina sabíamos carolina no trae mucho por ahí anda el rumor de cristian mcafrey que los 49 podría empujar por él pero la verdad es que yo no creo que se haga no porque yo no quiera aparte que es mucha lana mcafrey también se lastima mucho y aparte la directiva de san francisco siempre está interesada en todos los jugadores y nunca va realmente por nadie entonces yo la verdad no quiero ser aguafiestas pero dudo mucho que san francisco se vaya a mover por cristian mcafrey siempre dicen que hay interés y nunca hacen un movimiento así grande no nos vendría muy bien porque ayer otra vez wilson nos vuelve a recordar que porque es suplente tiene actuaciones muy buenas a mí me gusta wilson pero de repente pues no más no produce y no nada más es su culpa no 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 intentó justificar trabajo deficiente de la línea ofensiva de san francisco en por tierra no se generó nada no es como que el corredor nada más solito corre necesita que la línea le ayude y la verdad es que los halcones negros se plantaron bien y nos detuvieron la corrida de eso es de lo que les hablaba yo en el canal 49 un ataque terrestre fuerte como el de atlanta no lo habíamos enfrentado y nos corrió como quiso con las ausencias y una defensa medianamente buena contra la corrida nos 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 detuvo a nuestros corredores no vamos a imagínense creo que fueron 50 yardas totales de los niners 11 digo samuel corrió para 11 yardas y jimmy garopolo corrió para 11 yardas ahí les encargo como nos contuvieron el ataque terrestre no nada más fue jeff wilson digo samuel tampoco produjo no hubo manera de correrles el balón sean hagan también tuvo que renunciar muy rápido tal vez muy precipitadamente al ataque terrestre porque pues se nos fueron muy rápido arriba los halcones negros 14-0 ahí el error los errores son los que matan a los equipos no y si bien atlanta empezó fuerte con su ofensiva que casi siempre empiezan así muchos equipos se anotan venía nuestro ataque bien el fútbol se van 14 arriba hay que cambiar el plan de juego afortunadamente se anota se lleva un buen drive luego un gran regreso de rey rey mcleod que nos pone ya casi en zona roja y de ahí pues fue empatar el juego hasta ahí parecía que se podía que ya se se volvía a tomar el control del partido ante un desconto muy rápido pero de repente ya no fue posible la ofensiva prácticamente desde la mitad del segundo cuarto ya no hizo nada y ya no generó nada más de puntos los halcones todavía metieron otros 14 y pues con eso nos ganaron bien fácil ahí anda el floc y saludándolos no sé si lo escuchan este pero bueno qué más vamos a analizar punto por punto no miren empecemos con garópolo el el tan polémico jimmy garópolo que la verdad lo hace bien hace un buen juego se quedó cuatro yardas de las 300 sin muchas yardas al final ya de trash time no ya le sumó porque pues ya los halcones estaban prácticamente cediendo zonas cortas pero aún así no fue un mal juego de garópolo tuvo más o menos los mismos completos que tuvo por ejemplo mahomes en su partido no dos touchdowns dos intercepciones de mahomes garópolo dos touchdowns dos intercepciones no es un mal juego pero no es un juego en donde garópolo nos pudiera haber ayudado a poder sacar el partido generando más también hay que decir y hay que hablarlo no le tiran pases a garópolo contra panteras le tiraron y esta vez le vuelven a tirar charlie warner creo que no sirve como receptor creo que es como a la cerrada suplente a bloquear está bien como receptor ya van dos juegos seguidos que deja caer pases de las manos el de este domingo pesa rey rey mccloud también no ataca bien el balón ahí estaba les puso muy buen pase garópolo para los que dicen que garópolo no tira más de 10 yardas pues no es porque tampoco quiera el señor tal vez no es tan bueno pero es que el sistema de shanahan no va por ahí lo está soltando le está dando ya más chance de tirar largos y le tiran los balones y pues así no se va a poder de ninguna forma no el arbitraje no influyó tanto pero si marcaron por ahí un par de castigos en jugadas grandes de 49 es que que nos regresaron y nos echaron a perder los drives creo que llamémoslo nos disparamos en el pie pero garópolo hace un juego bueno a secas no le falta en la segunda intercepción un pase alto por ahí hablan de que la interferencia no porque el esquinero de los halcones negros va buscando el balón y al ir buscando el balón pues si hay un pequeño contacto antes pero si la marcan pues bueno también eran al final esto de las interferencias se vuelven cosas ya bien parece fútbol parece de apreciación y si fueran estrictos con la regla pues hubiera sido interferencia pero al ir por el balón se considera que no y bueno es todo un show no por ahí un holding que le marcan a brendel que no era al contrario o sea el delinero defensivo de los halcones lo planchó lo tacleó lo hizo pomada yo no sé de dónde sacaron el holding que era un pase muy bueno otro pase largo muy bueno a Ayuk que nos ponía ya en su 40 y nos echaron para atrás no eso creo que fue lo que yo vi de Jimmy G un juego bueno que tal vez con un poco más de suerte y menos errores hubiéramos podido competir mucho más al menos al cierre del partido no no estar por 14 abajo estar por 7 hubiera cambiado muchísimo como se hubiera atacado y pues bueno Shanahan se desespera cuando íbamos abajo por 7 empieza a lanzar de más creo que renuncia muy rápido al ataque terrestre y pues ahí están las consecuencias no se corrió mucho y pues bueno no el ataque terrestre pues prácticamente no existió 50 yardas no no para un equipo como sabrasco que su base 50 yardas es nada y y si restenle 22 entre entre Garopolo y Samuel y Yusche creo que por ahí tuvo otra 5 no sé realmente no se corrió el balón y pues ahí fue donde nos matamos no funcionó lo que le funciona a San Francisco que es su defensiva y su ataque terrestre y cuando no funciona eso San Francisco está condenado casi siempre a perder los partidos la línea ofensiva me parece que hizo un trabajo decente en protección de coreback yo vi por ahí varias jugadas en donde Jimmy tuvo tiempo tuvo bastante tiempo para encontrar sus receptores y eso le facilitó mucho la vida a Jimmy G que si bien de repente parece que se empieza a desesperar antes de tiempo puso buenos pases puso buenos balones dos anotaciones con Ayuk creo que hizo un trabajo bueno en protección de pase la línea no así en bloqueo por carrera que también tiene que ver les digo con que Shanahan renuncia muy rápido para mí cuando iba 14 14 todavía no había que alarmarse tanto y empieza a querer lanzar mucho cuando Atlante se va arriba a 21 14 y bueno por ahí también le sale un jugadón de equipos especiales a los halcones que nos encierran y entre que avanzamos y castigo y avanzamos y castigo y avanzamos y castigo se perdieron hay como cuatro minutos tratando de salir de ahí entonces fue una cosa horrible no receptores Brandon Ayuk aparece me parece que es uno de los mejores juegos que le he visto a Ayuk desde que llegó a San Francisco por ahí alguno de en Filadelfia cuando fue novato pero no recuerdo algún otro donde haya destacado tanto como ayer y cada vez Ayuk empieza a aparecer más me gusta y nos viene perfecto para no tener solamente que o las defensas no solamente se tengan que preocupar por Divo Samuel también está Brandon Ayuk Joan Jennings por ahí también de repente aparece y pues Ray Ray McLeod desperdiciando oportunidades ¿no? entonces creo que el ataque aéreo funcionó camino pero no fue killer o no fue asesino no alcanzó para matar a los halcones negros ¿no? que tienen una muy mala defensa contra el pase y creo que también por eso se pudo atacar mucho por tierra son mejorcillos pero pues por ahí no se pudo Just Check pues bueno apareciendo ahí haciendo algunos pasecillos sus trabajos de bloqueo bien pero pues no se le requirió tanto como yo hubiera querido este domingo ¿no? al señor Kyle Just Check y eso es lo que veo en general en la ofensiva a la defensiva pues nuestra línea fuerte la línea defensiva no funcionó solamente creo que fueron cinco o seis presiones al coreback dos capturas para lo que habían estado registrando en juegos anteriores pues no lo hicieron nada bien ¿no? si pesa la ausencia de Bosa si pesa la ausencia de Eric Armstead y pues ahí no tenemos ya dos elementos que cuentan porque es tu línea más fuerte la línea defensiva y al no tener a dos titulares de ese tamaño pues te van a correr y más una ofensiva como la de Atlanta ¿no? que Atlanta jugó les digo pues con nuestra debilidad corrió por el centro lo que quiso porque constantemente estuvo atacando Mariotta los pases flat y haciendo las read options eso abría la defensiva y eso hacía que de repente Atlanta se iba por el centro San Francisco de Michael Ryan esta vez si no supo cómo ajustar al no tener también tanta rotación pues Wright Way que es muy pesado Gibbons que es muy pesado se cansaron de estar tanto tiempo adentro del campo y por ahí Atlanta nos hizo pedacillos ¿no? esta jugada de read option que la verdad me sorprendió si pensé que la iba a hacer Atlanta pero no con tanto con tantas veces como la hizo y con tanto éxito porque los tanto los esquineros como los alas defensivas se clavaban con el engaño y Mariotta salía solito ¿no? jamás supo ajustar esto a Ryan y es que tal vez no podía porque uno podría pensar pues es que se queden flotando ¿no? esperando a ver qué hace el coreback no lo dejes ir pero para como nos estaban corriendo en el centro pues tienes que entrar por el hombre ¿no? entonces fue un veneno que no se pudo parar y Mariotta nos hizo pedazos nos anotó hasta una por tierra ¿no? entonces no se pudo con este tipo de coreback sigue costando muchos trabajos y eso que Mariotta no es correlón correlón como Lamar Jackson o Kyler Murray o Russell Wilson Mariotta no es tan correlón pero lo puede hacer y pues 50 yardas nos corrió nada más o sea nada más Mariotta o Marcos Mariotta nos corrió lo mismo que corrimos nosotros 50 yardas que te corra el coreback rival es una cosa ridícula cuando ni siquiera es Lamar Jackson ¿no? el otro corredor su titular Hurley creo que se dio otra 50 168 yardas por tierra fue una cosa ridícula ningún equipo nos había corrido para más de 100 yardas y estos nos corrieron casi 200 es una cosa que preocupa y necesitamos que regresen ya Bosa y que regrese Armstead de Armstead se está hablando que tal vez hasta después de la semana de descanso regrese Bosa puede ser que ya esté contra los jefes se habla de que Trent Williams podría regresar contra Kansas City también nos haría un parote creo que a muchos de estos jugadores lo estaban aguantando para esas instancias pero la línea defensiva pues creo que fue su peor juego ¿no? por razones lógicas no se pudo hacer el daño que habíamos estado haciendo y por las mismas razones pues todo lo demás no existió ¿no? los linebackers perdidones en coberturas en la anotación de Kyle Pitts y Kyle Pitts se come horrible a Demodre Lenoir que no sé a quién se le ocurre poner uno contra uno a Demodre Lenoir contra Kyle Pitts pero los backers se fueron así en banda para allá nadie se quedó flotando sabiendo que había un hombre ahí peligroso ¿no? y pues todo solito el pase ahí en fin el perímetro a mí me extrañó que a Ofanga no lo hubiera metido más a la caja de Michael Ryanans creo que lo tuvo que haber explotado más en cargas y se prestaba para poderles poner a pensar a Mariota que iba a hacer con un hombre ahí extra amenazando con dispararle y la verdad es que no lo hizo ya van dos juegos que no utiliza tanto a Ofanga como lo utilizó por ejemplo contra Rams contra Carolina tampoco lo usó tanto así y esta vez tampoco y no entendí por qué la ausencia de Manuel Mosley pesó sí pesó aunque no se atacó tanto pero cuando se atacó se hizo daño y ni Demodre Lenoir ni al que pusieron ahí funcionó ¿no? entonces muchas lesiones estamos muy mermados ya se los he dicho yo lo dije en la plática podcast y lo he pospartido que diga y lo he hablado en otras ocasiones las lesiones nos siguen pegando e insisto entiendo esto de que sí en la NFL siempre hay lesiones y sí todos los equipos tienen lesionados pero lo de San Francisco es ridículo en los últimos cuatro o cinco años somos de los equipos con más lesiones en la NFL y eso amigos míos ya no es normal y no es un tema para echar a la basura porque nos está costando este tipo de juegos yo pienso que si hubiéramos tenido al equipo completo a la escuadra completa si estuviera Jimmy Ward si hubiera estado Bosa si hubiera estado Arms si hubiera estado Emanuel Mosley si hubiera estado a César Zahir otro ya está Jabón Kinlow que saben que no es santo de mi devoción pero si hubiera estado la defensa completa yo creo que se le gana Atlanta yo creo que sí se le hubiera podido ganar Atlanta si tuviéramos a Trent Williams cubriéndole el lado ciego a Carópolis si hubiéramos a Elania Mitchell nuestro coreback corredor titular no sé si no sé si Trey Lance también nuestro coreback titular en teoría está lesionado otro gallo hubiera cantado yo creo yo quiero pensar eso las lesiones nos están pegando y yo no veo para cuándo lo que estoy esperando es que regresen los lesionados pero pareciera que va a tardar y lo único que entonces ya lo único que pienso es que ya no haya más lesionados de sumar no restar y yo no sé por qué yo sigo pensando que es un trabajo de preparación física no se están haciendo las cosas como se debieran en San Francisco porque ya para una maldición suena demasiado exagerado entonces pues bueno tendremos que depender de cómo vayan regresando los lesionados y que ya no haya más para pensar en nuestro éxito futuro en lo que va de la temporada miren ahí están los delfines por ejemplo que empezaron la temporada de una manera así súper cañona le ganaron a Búfalo le ganaron a Inglaterra le ganaron a a los Cuervos y de repente se les lastimó Mariota este que diga estoy soñando a Mariota se les lastima Tango Bailoa y adiós delfines y ya no han podido ganar y creo que llevan tres o cuatro derrotas seguidas una sola lesión imagínense acá cuántos tenemos entonces sí cambian las cosas cuando no hay un titular se siente la ausencia de Bosa se siente la ausencia de Armstead del centro se siente la ausencia de Mosley en la esquina y eso lo explotó Atlanta muy bien y nos ganaron y nos ganaron bien entonces creo que ahora ambos lados del campo funcionaron a medias pero no de la manera que tenía que ser para ganar y yo no lo pongo pretexto pero sí creo que las lesiones tuvieron mucho que ver con la derrota sí también preparó mejor el juego Atlanta Shanahan si bien no lo hace mal creo que plantó un buen juego para como se estaba poniendo las cosas lo intentó sí lo intentó pero le falta a mí me sorprendió mucho cuando faltaban como seis o siete minutos estábamos abajo por catorce puntos tenías que ir con jugadas en serie porque el tiempo se te iba y Shanahan hacía reunión y mandaba reunión jugada tras jugada y eso habla de que no tienes preparada tu ofensiva de dos minutos y se fueron y se fueron las horas y San Francisco una parte de que ni pudo sacar nada de esa cuarta yuna el pase horrible de Garópolo pero cómo te pones en cuarta yuna en fin ya no hubo manera ya el último insisto se sumaron yardas en ese último drive San Francisco ya nada más para acabarse el reloj y fue una cosa lamentable ver cómo cayó el equipo de esta forma evaluación en general creo que mala creo que fue un mal juego de todos todos lo más rescatable para mí son Garópolo Ayuk ya no sé o Menü por ahí se lleva una captura Drake Jackson el novato otra vez suma otra capturita y empieza a aparecer eso me gusta de las cosas positivas que ve del equipo pero creo que es de lo más rescatable a DeMecho Ryan se lo comieron y yo no quiero pensar que le puede pasar lo mismo que a Robert Salah que si no tiene a sus titulares no sabe cómo ajustar una defensiva necesitamos el famoso Next Man Up yo tampoco creo mucho en eso sí creo que hay una gran diferencia entre titulares y suplentes y no es tan fácil como que el hombre el siguiente hombre salga y responda se notó ayer y necesitamos tener un equipo más sano para poder jugar mejor porque creo que este equipo sano está para cosas grandes pero así pues no más no se puede esa es mi opinión señores eso es lo que yo vi el día de ayer siguen los jefes de Kansas City va a ser un juego muy complicado estuve viendo el juego de los jefes contra los Beatles son las potencias me parece de la NFL en este momento jefes Beatles no veo quién se les puede poner enfrente la verdad y no es miedo simplemente ser realista creo que están muy cañones ambos equipos Mahomes hace cosas fuera de este planeta y nos va a costar mucho trabajo si tenemos las ausencias que tenemos en este momento ojalá puedan regresar jugadores los vamos a necesitar porque va a ser un juego muy complicado es en San Francisco es en casa no nos afectará el ruido pero son los jefes no la deben y espero yo que se gane ese partido por ahí muchos dicen no pues es que si Atlanta nos ganó nos va a balear Kansas City yo no creo la verdad yo no creo Kansas City al final pierden contra así un muy buen equipo que son los Beatles pero pierden o sea sangran pues les ha costado trabajo les costaron los Riders Kansas le ha estado costando los juegos ha estado regresando de atrás y de que se puede se puede y Shanahan si algo tiene creo es que siempre que pierde contra un equipo como que lo trae enterrado y siempre prepara muy bien el siguiente juego contra ellos y yo creo que Shanahan va a preparar algo muy bueno de Michael Ryans me preguntaba alguien ayer ahí en la plática postgame que se tiene que hacer contra Mahomes hay que ir por él le vamos a tener que apostar mucho a los duelos uno contra uno por ahí me preocupa pues Travis Kelsey que no sé si Warner o Green lo van a poder cubrirlo ponerle a fanga está muy chiquito para cubrir a a Kelsey habrá que ver dobles coberturas no sé pero habrá que apostar a los juegos a los duelos personales porque hay que ir por Mahomes no en todas pero sí hay que estarle pegando hay que estarlo presionando porque si a Mahomes le cargamos con cuatro y no tenemos éxitos nos va a hacer pedacitos eso sí se los digo y ofensivamente es difícil correr los jefes tienen una muy buena defensa habrá que ver si Jimmy G puede hacerles más daño por aire pases pantalla que ayer sí se utilizaron otra vez y dieron resultados por ahí va a tener que ser pero yo no creo que sea imposible perdió Tampa Bay perdió Green Bay están perdiendo equipos que no pensaría uno que van a perder y menos con los rivales que pierden entonces en esta liga y esta temporada en especial creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera y para los que creen que San Francisco no le puede ganar a Kansas City primero se tiene que jugar el partido entonces yo sí confío en que se les puede ganar San Francisco también se crece contra equipos más fuertes parece que San Francisco contra equipos débiles como que no y cuando tiene retos de adeberas enfrente se aplican y juegan muy cañón entonces yo creo que va a ser un juegazo creo que cualquiera lo puede ganar sí son favoritos los jefes pero sí creo que San Francisco tiene argumentos para pelearlo y para poder sacar el partido pero bueno señores hasta aquí el podcast nos vemos el jueves canal 49 el viernes nos vemos en Twitch para platicar ¿no? sí creo que el viernes ya les aviso tengo que ver mis compromisos pero si no es el viernes es el miércoles en Twitch esta vez me conecté en la madrugada pero me conecté yo sabía que tenía que cumplir y ahí estoy ya saben que hay en TikTok también como canal 49 oficial Facebook, Twitter, Instagram Twitch canal 49 ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues ya saben vuélvanse miembros del canal y pueden tener la fortuna de llevarse un boleto para el juego de San Francisco Arizona en México aunque tengan boleto si se lo ganan se lo pueden regalar a alguien que ustedes quieran no lo vayan a revender eso sí no lo va a permitir por eso los voy a entregar el mero día ahí y ya está los acompaño a la puerta para que se metan la réplica de casco original la bandera de fiel a México entonces pues bueno les queda todavía dos o tres semanitas para que se vuelvan miembros dorados y puedan participar en estos regalos les mando un gran abrazote a todos cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con Niners y ya lo saben Gracias por ver el video.